Si tú pudieras volar, dices que no volverías Hacia la apuntarás y te irás, y te irás a cielo azul La tristeza que aún tienes que recordar Pero acabo de comprender todo este dolor Incluso los sentimientos que te puedo dar Palabras son que no tienen color Al despertar de un sueño que lejos de aquí te va a llevar Abre las alas y empieza a volar Si tú pudieras volar, dices que no volverías Hacia la apuntarás y te irás, y te irás a cielo azul Si lo atraviesas, ya sabes que lo encontrarás Libérate y así Tú te irás, tú te irás del cielo azul Tú te irás, tú te irás del cielo azul Tú te irás, tú te irás del cielo azul Tú te irás, tú te irás del cielo azul